Y a todos les digo que tengan fe, que cualquiera sea el resultado, nuestros colores, nuestra ciudad, quedarán orgullosos de esta representación. Nuestros jugadores son hombres cabales y han demostrado cuantas veces ha sido necesario que no se achican. Y estoy plenamente seguro que nadie lo llevará por delante en ningún terreno. Hoy es un día especial y yo sé muy bien de qué se trata. Por eso quiero que me escuchen. Dicen que hay dos clases de escaladores, los que tienen miedo y los que no. ¿Cuáles son los más valientes? ¿Los que no le temen a nada? No. Los valientes sí tienen miedo. Los que no se asustan no sienten nada. No valoran nada. Corren riesgos porque todo les da lo mismo. Y por eso son los que primero mueren en la montaña y los que primero olvidamos. Yo temo. Y vos serías un inconsciente si no temieras. El temor es alerta. Y el estar alerta cada segundo de juego es lo que nos va a llevar a la victoria. Honren el temor y encontrarán la energía necesaria para triunfar. Créanme lo que les digo. El que no va a la batalla dispuesto a morir jamás sabrá lo que es vivir. El que no sale a la cancha dispuesto a ser derrotado jamás alcanzará el triunfo. Recordá cuando eras pibe. ¿Qué soñabas ser de grande? Recordá el esfuerzo de tus padres. Recordá los obstáculos que sorteaste. Recordá cuántos compañeros de inferiores quedaron en el camino. Recordá cuántos como vos soñaban ocupar el lugar que hoy tenés. No lo digas. Solo recordalo. Y pensá la responsabilidad que hoy te toca. Estás acá porque lo quisiste. Vos soñaste. Vos fantaseaste. Vos deseaste estar acá. A veces lo más terrible de la vida es que los sueños sí se hacen realidad. Salí a ganar. Sos el único responsable de tus sueños. ¿Alguno de ustedes sabe por qué un soldado va a la guerra? ¿Nunca se lo preguntaron? Yo se los voy a contar. En la guerra lo más probable es que te maten. Sin embargo nadie piensa que se va a morir. Todos creen que van a morir muchos, pero que no van a ser ellos. Así todos tienen temor. Entonces, ¿por qué van a la guerra? Antes se iba por amor a un rey o a un príncipe, por una religión, un territorio, un pueblo y por mil motivos más. Pero por sobre todas las cosas se iba a la guerra por una idea. Hoy no queda nada de eso. En esta época ya no quedan motivos para ir a una guerra. La guerra desde el punto de vista del soldado ya no tiene sentido. Entonces ese soldado se angustia. No sabe qué hacer. Y nada es peor que morir sin motivo. Así que el soldado piensa y encuentra una última razón para seguir peleando. Su compañero. El hombre que se juega la vida al lado suyo. A la guerra solo le queda un motivo. Proteger al compañero como él me protege a mí. Peleen por el compañero. Dejen todo en la cancha para lograr que el compañero haga mejor su trabajo. Ustedes tienen la experiencia, tienen el liderazgo, el temple y el coraje. Si cada uno se convence de dejarlo todo por el de al lado, con la pelota y con los pies, pero por sobre todo con el corazón y la cabeza, ustedes le pueden ganar a cualquiera. No tengo dudas. Y mientras te quede una gota de energía, nadie, nadie se va a llevar por delante a tus compañeros. Porque tus compañeros son los mejores del mundo. ¡Gracias!